¡Hola a todos amigos! Estamos aquí grabando un nuevo video y hoy les voy a hacer un tutorial de cómo instalar mapas para Minecraft Pocket Edition para Android, en este caso Minecraft, ese juego tan conocido que es por todos nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store, que de hecho yo les voy a dejar el link de descarga de esta aplicación que se llama Maps for Minecraft Pocket Edition, es esta, yo les voy a dejar el link en la descripción para que se descarguen esta. Solo hay que tener otro paso, que hay que instalar Minecraft Pocket Edition, pero si les dejo el de la Play Store, les cuesta dinero, así que Minecraft Pocket Edition en la Play Store está de pago. Pero yo hice un video de cómo instalar aplicaciones de pago gratis en su Android, así que igual les voy a dejar el link de ese video para que vean y lo chequen. De todas formas funciona perfectamente con esta aplicación, con la app BN, que es una forma de que los juegos no te cuesten. Así que, una vez que tengamos descargado a la aplicación Maps for Minecraft Pocket Edition y el juego Minecraft Pocket Edition, porque lo tenemos que tener instalado. Bueno, una vez que tengamos eso, nos vamos a ir a la aplicación de Maps for Minecraft Edition. A nosotros nos va a salir, nos podemos ir a Maps, y aquí dice, los mapas más recientes creo, los mapas de aventura, todos los mapas, los que más descargados, los que más tienen like, los más recientes, otros mapas, de juegos de minigame Maps, y Creation Maps, Parkour Maps, Search Maps, Redstone Maps. A mí me gustan mucho los mapas de aventura, así que miren, hay muchísimos mapas para Minecraft, y por ejemplo, hay uno que se llama Soul Adventure, bueno, una vez que tengan su mapa, el que ustedes quieran descargar o el que más les llame la atención, nos le vamos a dar clic en el mapa que queramos, después va a decir, like o install. Para instalarlo bien, tenemos que tener instalada la aplicación de Minecraft Pocket Edition. Una vez que tengamos nuestro mapa y Minecraft Pocket Edition instalado, le damos en install, y dice, Soul Adventure is beginning to download, y ya se descargó, una vez que esto no tarda tanto, eso no tarda tanto en descargarse, cualquier mapa se puede descargar perfectamente, y podemos compartir el mapa con nuestros amigos, añadirle like a nuestra lista de favoritos, o jugar Adventure en Minecraft ahora. Ahora, nosotros le ponemos en jugar nuestro mapa en Minecraft, ahora, y nos abre a Minecraft Pocket Edition, nosotros le vamos a jugar. Si tenemos mundos creados, nos van a aparecer nuestros mundos, y nos van a aparecer los mapas que ya descargamos. Por ejemplo, yo descargué el de Toy Story, y el Show Map, cualquiera de esos, el que acabo de descargar de ese fue el Show Map, y no se tarda nada en generar el terreno, ni nada, miren aquí yo ya estoy jugando perfectamente, aquí ya tengo la armadura, la mesa de creación, cofre, y así, aquí están los mapas, como si fuera un PC, a ver, aquí estamos, impresionante, y aquí nos dice lo que necesitamos, y vean, se puede jugar hasta perfectamente, podemos, podemos escribir igual, hola, hola, que hace, pues nosotros podemos escribir lo que queramos, por ejemplo, eh, no sé, pero está bastante chulo, eh, está bastante chulo esto de poder ya descargar mapas, en, en Android, y, de hecho, les voy a traer un gameplay de, les voy a traer gameplay de un mapa de aventura, solo recomiendenme cual de los mapas que hay en Android, y bueno amigos, este sería el video todo por hoy, y, o sea, espero que les haya gustado el video, y, yo creo que, que bueno que les sirve, y si les sirve, que bueno, y, pues espero que les haya gustado el video, suscríbanse, y, nos vemos a la próxima.